Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de esos próximos días, Virgo. Virgo, comencemos con tu lectura, con tu energía. Ok, mira, tienes tu carta debajo. Hace un día que no hago lecturas y, mira, seguía tu energía, Virgo, y ya la tenía debajo. Bueno, Virgo, te informo que ya casi entramos a una nueva temporada energética, que es la temporada de Scorpio. Esto viene acompañado, Virgo, de un eclipse el 25 de octubre en relación a Scorpio, pero también en relación a Libra. Vamos a hacer un videíto en el otro canal. Y mientras, te dejo la invitación, Virgo, a que veas los últimos dos videos del otro canal en donde hablamos de cómo se encuentra el equilibrio en esta temporada de octubre. Hoy que estoy haciendo tu video es mitad de octubre, así que todavía tenemos 15 días. Y también, Virgo, entender con la luna llena en Aries del 9 de octubre. De qué tratan todas estas relaciones energéticas que se están generando en la vida, ¿de acuerdo? Y pues, bueno, Virgo, en Instagram, Facebook, saben muy bien que pueden también revisar las predicciones de este mes de octubre para cada uno de los signos, Virgo. Así que, bueno, Virgo, comencemos con tu energía, con tu lectura. Listo, ya tengo tus tres cartas, base, Virgo, y venga, Virgo. Ok, ocho de bastos. Carta de cáncer, el carro. Cinco de copas. Bueno, Virgo, mira, aquí lo que va a estar pasando, y hasta me empecé a picar la nariz, iba a hablar de la intuición, es que intuitivamente, sí, intuitivamente, las emociones ya están en otro nivel. Puede que todavía tengas esta sensación, tal vez, de duda, de miedo, de, tal vez, nostalgia, tristeza, por ciertos momentos, que tal vez, Virgo, quisiste resolver en ese momento de una manera, pero, te diste cuenta que, tal vez, si esto no te pasaba de esta manera, nunca ibas a entender cuál era el aprendizaje detrás de ese error. Yo siento que aquí, Virgo, la mayor fortaleza de estos recordatorios, estas memorias, estos recuerdos, son para que puedas avanzar segura, seguro, con mayor confianza. Es decir, Virgo, aquí te están diciendo la experiencia que tienes, a nivel emocional, sobre ciertas cosas que ya te salieron mal en algún momento de la vida, sea en el amor, sea en proyectos, sea en el trabajo, etcétera, son un gran conocimiento, que puede estar siendo usado como con una espada de doble filo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, tal vez, Virgo, tú puedas fluir, avanzar mucho, que es lo que nos están diciendo, Virgo, como tú ya tienes el aprendizaje emocional, ciertas cosas ya no te van a estar preocupando, ciertas cosas, aunque se repitan como ciclos de drama, de conflicto, que vayan a querer evocar otras personas, aquí nos dicen que esto podría ser en proyectos, a ti como, no es que no te vayas, no los vayas a sentir, no es que dejes de ser humano, Virgo, pero tú ya pasaste por ese lugar, Virgo, entonces nada más es como el recordatorio de dónde vienes, de dónde vengo. Estos recordatorios, Virgo, con el cinco de copas, son como sincronías a situaciones en las que... A ver, te voy a poner un ejemplo con la pareja, imagínate, no sé, un ejemplo, alguien con quien tuviste un problema emocional sobre cierto tema, y de pronto vas al cine y ves a dos personas que están peleando sobre ese tema, o que de pronto estás escuchando una canción que te habla de un problema muy fuerte que tuviste con una... no sé, una expareja, sí. Es algo que es un recordatorio de la realidad, y te están diciendo, Virgo, acepta, agradece tu momento presente, porque ya no estás ahí, ahora tú estás en el lado después del karma, en el dharma, en el aprendizaje, por eso te digo, esto se puede sentir como, uy, otra vez recordar esa sensación, pero recuerda, la memoria, los recuerdos, el que seamos seres humanos, con la capacidad de tener recuerdos, sueños, incluso de vidas pasadas, es para que nos acordemos de dónde venimos y a dónde ya no queremos ir, o qué es el camino nuevo que debemos crear, y es ahí, Virgo, donde avanzas mucho más fuerte en esta temporada, vas más allá, de los límites, aparte vas segura, seguro, con confianza, la carta del carro es un avance muy fuerte, a un nuevo estado energético, un nuevo estado emocional, Virgo. Ahora, aquí debajo, Virgo, me quedó el 9 de copas, Virgo, esto nos está avisando prácticamente, que justo, vienen esas cosas, esas situaciones, esas oportunidades, Virgo, que tú has estado esperando, pero, el 9 de copas, con la carta del carro, es como, esta frase, que luego les menciono, en, aquí en el canal, que el universo, nunca nos va a dar nada, para lo que no estemos preparados, pero siempre nos va a abrir las puertas, para prepararnos, y obtenerlo, y esto es una preparación emocional, Virgo, tú vas a saber, bueno, tú sabrás, porque esto ya lo sabes, que tuviste que superar, a nivel emocional, que tuviste que soltar, que recuerdos, que recuerdos están llegando, como si dijeras, uff, que hubiese pasado, si, pues Virgo, tuvo que pasar, lo que tuvo que pasar, para que pudieras avanzar, seguramente, esto también, es un fuerte aprendizaje, Virgo, de que, no puedes quedarte, anclada, anclado, a ciertos ciclos de karma, a ciertas dificultades, de otros, si los demás, no tienen deseo, voluntad de cambio, y, si, ya es complicado, ir con nuestros miedos, imagínate cargar el miedo, de alguien más, entonces, tampoco es como por ego decir, uy, me voy a retrasar en mi vida, pero tal vez, esto ya no nos estaba haciendo bien, entonces Virgo, curiosamente, tu avance, no solo te trae prosperidad a ti, le trae prosperidad, a varias personas, porque cuando, alguien empieza a evocar, una energía distinta, y se levanta, imagínate, una persona que motiva, que lidera, que va al margen, que va abriendo nuevos caminos, y si te diste cuenta, debajo de, sí, de este tarot, que estamos utilizando, estaba tu carta sin querer, Virgo, es la energía, en el tarot, que abre el camino, que nadie más conoce, por eso es el ermitaño, soledad, sí, o sea, nadie más, te va a decir, el camino continúa para aquí, por eso, todos podemos evocar, esta energía de Virgo, ah, bueno, entonces, yo creo el camino, yo, en base a todo, no, es con base, perdón, con base a todo lo que aprendí, abro un nuevo camino, por mi experiencia, y en ese camino, seguramente, no voy a conocer muchas cosas, y seguramente, me voy a encontrar con cosas, que a mí ya me dolieron, pero que ahora son conocimiento, así que, valora esta temporada, Virgo, porque tú acabas de venir, de tu cumpleaños, entonces, la temporada de Libra, para ti, es aplicar, todo lo que aprendiste, para levantarte emocionalmente, en otra energía, Virgo, vamos a ver, qué más, Virgo, ok, carta del carro, Virgo, si es transmutar, mucha energía, yo creo que incluso, si descansas, y sientes como mucha, vibración fuerte, no sé, en alguna parte de tu cuerpo, corazón, etcétera, o mucha elevación, de tu energía, o sea, calor, estás transmutando energía, recuerda, todas nuestras emociones, también, las sentimos, con cambios de temperatura, rigidez en el cuerpo, por eso el yoga, o el movimiento, estirarse, o hacer ejercicio, libera también esa energía, para que, no se quede y bloqueada, y más adelante, eso no se vuelva, algo que nos enferme, que nos lastime, de acuerdo, 9 de bastos, estos pudieron haber sido, diferencias con ciertas personas, Virgo, es que mira, a alguien, le incomodan tus avances, Virgo, yo creo, si estás, yendo más allá, de tu nivel, entonces, como, ¿cómo te lo digo? o sea, imagínate, un ejemplo, estás, no sé, con tu grupo de amigos, y de pronto, Virgo, tú les cuentas, que quieres intentar, comprar, iniciar este proyecto, invertir en esto, estudiar esto, cambiar esto, en tu casa, y todo, o sea, algo que va a requerir, pues, atención, esfuerzo, dedicación, cambiar ciertos planes, y de pronto, a alguien no le parece esto, que esté saliendo de lo cómodo, de lo que todos hacen, de lo que todos siguen por regla, por eso siento que aquí hubo, tal vez, un poco diferencias con ciertas personas, con las que, tal vez, sí, en algún momento nos apoyamos mucho, pero, normal, de pronto vienen estos ciclos energéticos, en los que, si alguien se siente mal, o está pasando por un momento difícil, o de pronto le gana el impulso, y no lo ha transmutado, no lo ha sanado, pues, empieza a transferirlo, a otros aspectos de su vida, en este caso, tal vez, aquí fue la amistad, o familia, que tú avanzas más, quieres ir a más cosas, y como que a alguien, ya no le parece, o, esto, mira, lo digo, porque a mí igual me ha pasado, puedes notarlo, tal vez, como cuando alguien, de pronto, te empieza a decir, uy, no, Virgo, qué riesgoso, te puede salir mal, eso es caro, es muy difícil, ok, una vez está bien, dos veces, normal también, tres, cuatro, cinco, esto, ya nos habla de una mala intención, respecto a tus avances, Virgo, y cuando sale esta carta, es porque, esto ya pasó varias veces, así como, crítica de alguien, que o no ha hecho nada, o no tiene la intención, de generar un comentario, que de verdad aporte, desde una perspectiva consciente, pero bueno, Virgo, tú vas a ir avanzando, creo que esto, ya te generó, esta como, espínita emocional, que te está moviendo, pero, no te vas a, no te vas a detener, por nadie, ni por nada, Virgo, vamos a ver, qué hay con este cinco de copas, caballo de espadas, si solo tratemos, de no suprimir, o sea, no darle, el pensamiento adecuado, para que haya un entendimiento, fluido, es decir, que de pronto, te empiezas a sentir, incómodo, incómodo, mal, por alguien, o por algo que hiciste mal, o por algo que te dijo alguien, que tú, que tú confiabas mucho, en esta persona, y de pronto dices, no, 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 no quiero sentir esto, no sería lo ideal, Virgo, sería bueno decir, ok, siento esto, ¿por qué? porque esa persona, la quería mucho, me dijo esto, me traicionó, ahora me hace esto, hay que hacer el reconocimiento, no cortemos de golpe la emoción, para que entonces la emoción, si ya surgió, encuentre un canal de salida, y a veces esa emoción, que es energía, se puede utilizar como un potenciador, un potencial, Virgo, para avanzar mucho más, eso es lo que hace el mago, en el tarot, transmuta sus propias energías, que le generan, su imaginación, su creación, u otras personas, mal o bien intencionadas, y las utiliza a su favor, ¿sí? Entonces, Virgo, si trata de no cortar esta sensación, experiméntela, reconocela, y mira, caballo de espadas, y aquí debajo tengo la carta de la torre, hay un fuerte corte con alguien, en este mes, o sea, una, mira, ya está, se me cayó la carta, seis horas, si, alguien a quien tal vez tú apoyaste mucho, Virgo, o te apoyó mucho, se apoyaron mucho, se generó un equilibrio, ahí está, hasta me está doliendo el brazo, y esto es literal sentir que, tienes que desconectar, porque algo ya se volvió negativo, tóxico, o muy, eh, interesado, por parte de alguien, o sea, un interés muy superficial, Virgo, por los avances, pero, recuerda que la carta de la torre, también es intervención divina, de Dios del universo, que tal vez si algo no se da, y no se da, y no se da, y lo estás forzando, Virgo, una y otra vez, eh, porque se dé, y simplemente no se da, tal vez ahí no es, Virgo, yo creo que aquí ya tiene ciertas señales, de estas personas, de la misma energía de estas personas, de esta persona, de por qué no, y por qué cada vez, tal vez se sienta más distancia, o más dificultades, incluso si es una, o sea, alguien que, no sé, estás intentando conocer, no lo sé, Virgo, un proyecto, un trabajo, y de pronto no, Virgo, busca más opciones, ábrete al proceso, ¿de acuerdo? Vamos a ver, Virgo, ocho de bastos, ocho de espadas, Virgo, es que, si esto es, como el apoyo, ya no está, y de pronto surge, pero, con otras personas, y, y esto es como, es empezar, a aprender a confiar, desde las ideas, de otras personas, como que antes, mira, esto es interesante, antes veíamos, si puede ser un cambio, de percepción, de cómo veíamos, unas ideas, unas creencias, lo que sea, un conocimiento, y cómo lo vemos ahora, porque tal vez, alguien te está mostrando, una forma, en esas creencias, ideas, en las que también, puedes equilibrarte, compartir, ser, y que, el, lo importante, no es en qué se esté creyendo, sino, que esas creencias, de verdad, ayuden a armonizar, y yo creo que esto es, pasar, de un tipo de creencias, de ideas, de energías, con algunas personas, y darte cuenta, que tal vez, tu ciclo, ahí en ese lugar, o en esa conexión, ya acabó, ya te toca ir a otro, a crear otras cosas, a manifestar otras cosas, Virgo, y, si es que mira, esto es 8, 8, 8 de espadas, 8 de bastos, esto es también, recibir guía, de una persona, que, lo está haciendo, desde el corazón, si, o sea, sé el tipo de cultura, creencia, esto, cuando es desde el corazón, todos los lenguajes, son comunes, se siente la energía, pero eso también, te va a sentir la diferencia, entre quienes, de verdad, conectan contigo, desde el corazón, desde el honesto, lo que te estén compartiendo, pero que te está guiando, al ir a más, y personas, que te comparten, cosas, que están con unas intenciones, medio pesadas, porque saben, el nivel, que puedes alcanzar, en tu vida, para esto y el otro, lo que tú estés queriendo hacer, en tu vida, Virgo, al final, es tu vida, no lo que quieran opinar, los demás, que está bien, o está mal, si Virgo, es que, esta lectura, es lectura de un creador, ya, de caminos, por eso entiendo, que teníamos tu carta, debajo, finalmente Virgo, ocho de bastos, y Virgo, mira, no es por nada, pero, y creo que te lo dije, también la lectura anterior, y esta es otra lectura, ya van como tres, cuatro lecturas, Virgo, en este, en estos últimos, en este último mes y medio, que te sigue saliendo el seis de bastos, te salía por aquí, por acá, por acá abajo, ahora te sale arriba, esto es buscar tu camino, tu energía, octubre, se trata de buscar tu proceso, tu energía, tu estar contigo, en otras experiencias, situaciones, momentos, conocimientos, tú, tú vas a decidir tu búsqueda, y tu búsqueda, Virgo, estás yendo más allá, a otras, energías, situaciones, por conocer, amplificar, es tu naturaleza, Virgo, eres la carta del ermitaño, el sabio, y pues el sabio, no va a ir con, su conocimiento como defensa, al contrario, su conocimiento le permite ir a, más conocimiento distinto, diferente, opuesto, contrario, para integrarlo, configurarlo de otra manera, y seguir creando, entonces, Virgo, seis de bastos, el que busque, encuentra, y lo que está destinado para ti, ahí va, Virgo, y ese es un avance grande, que puede sentirse raro, a nivel emocional, como, estoy haciendo cosas diferentes, raras, distintas, me estoy saliendo del ordinario, y esto incluso ya, te lo pudieron, haber dicho algunas personas, Virgo, que por eso se siente, tal vez un poco de traición, de extrañeza, si, es como, no que me apoyabas, no que me querías, no que éramos amigos, no que éramos familia, no sé, algo así, algo así, curioso, Virgo, pero, adelante, Virgo, son los cambios, tú cambias, creces, evolucionas, en tu camino, en lo que tú elegiste, pues, ni modo, lo que opinen los demás, Virgo, es su asunto, no el tuyo, Virgo, vamos a ver, oráculo del Tao, Virgo, la consumación, Virgo, es que esto ya es el final de un proceso en tu vida, mira, una persona que llega a una meta, y poder amansador de lo grande, nos queda debajo, por eso, mira, voy a empezar con esta carta debajo, esta carta nos habla de poner atención, enfoque, autodisciplina, autoconciencia, de qué es lo que estamos sintiendo, qué nos hacen sentir otras personas, Virgo, fortalecimiento de tu carácter, para decidir, crear, alcanzar potenciales, tener conciencia de ti misma, de ti mismo, para crecer, es literal, contener aquí tu energía, para enfocarle en algo, Virgo, y esta otra, son los logros finales, un trabajo bien hecho, la perfección, ser, la perfección es subjetiva, pero seguramente, tu manera de hacer las cosas, como va, con mayor conciencia, mayor planificación, mayor proyección, y mayor apertura, cosas no ordinarias, por algo hablan por aquí, pero, tú tranqui, Virgo, así es la vida, prudencia, sí, ser prudente, con lo que estamos haciendo, no con nosotros mismos, o sea, nosotros mismos, vamos a ser, los, nuestros mejores jueces, de esto, porque sabemos, a qué nos estamos enfrentando, logro final, la victoria de algo, rendir al máximo, entonces, sí, Virgo, date cuenta, o sea, esas cartas están relacionadas, acabas un proceso, y ya estás planificando, el siguiente gran proceso, de tu vida, a lo lejos, a lo grande, Virgo, Virgo, vas a saber muy bien, qué dejar de lado, qué interiorizar, qué reflexionar, qué comprender, para esta situación, seguramente, en algún punto, vas a tener que hacer conciencia, de qué cosas, ahorita, en este momento, te están, de verdad, levantando y elevando, y qué cosas ya, te bajan mucho la energía, te invito a ver, este último video, de la luna y en en aries, en el otro canal, aquí debajo, te dejo el link, porque tal vez, por ahí, estás conectando, con algunas personas, y esto, lo expliqué en el video, algunas personas, con las que, nos conectamos, elevan nuestra energía, nuestras ideas, nuestra creación, nos equilibran, nos sanan, o nos hacen conscientes, a través de, tal vez, una situación difícil, pero, genera conciencia, de que algo estamos haciendo mal, como un maestro, o personas, que con su intención, se nos baja la energía, se nos limita, se nos bloquea, o, entra en desorden, pero bueno, Virgo, reconocerás esa situación, a la perfección, a través de la intención, de las personas, Virgo, Virgo, pues, eso ha sido todo, por el día de hoy, de verdad, gracias, gracias, gracias Virgo, por tu conexión, energía, sabiduría, el día de hoy, ya saben, en Instagram, Facebook, pueden revisar, las predicciones, de todos los signos, de este mes de octubre, y en el otro canal, ya saben Virgo, tenemos, los videos, de las temporadas energéticas, que vamos experimentando, y viviendo, bendiciones Virgo, los quiero mucho, y nos estamos viendo, dentro de tres o cuatro días, adiós Virgo.